Asambleísta, muy buenos días. Alberto Franco, los saludos desde UCSG Noticias en Guayaquil. Sí, Alberto, buenos días. Un abrazo para toda la ciudad de Guayaquil, para todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Gracias por la invitación. Gracias, asambleísta. Ante el llamado a conciliación, parecería que los asambleístas del CAL y la presidenta de la Asamblea estuvieran jugando al gato y al ratón. Un día el uno va, el otro día el otro no va. Ah, ¿qué motivos tienen los asambleístas del CAL para evitar la conciliación o buscan es definitivamente la destitución de la señora Iori? No, de ninguna manera. Lo que se ha querido montar aquí es todo un show, ¿no? No hubo la voluntad de la señora Iori de hacer la conciliación y les voy a decir por qué. El primer día cuando ella nos llama, ella sabía, porque ella controla toda la Asamblea Nacional y sabe perfectamente nuestras ocupaciones, que ese día nosotros teníamos comisión, es decir, sesión de comisión a esa misma hora. Yo en mi caso pertenezco a la Comisión de Educación. Lo que hicimos fue dirigirle un oficio, que ella no lo cuenta, dirigirle un oficio con anterioridad, ni siquiera ese mismo día, yo al menos lo hice el día viernes anterior o el sábado anterior, de dirigirle un oficio diciéndole que yo iba a llegar unos 15, 20 minutos tarde porque tenía que presentarme a mi comisión, realizar las excusas respectivas y retirarme. Eso toma un tiempo, más o menos de 15 minutos. Y eso fue efectivamente lo que hicimos. Ella no cuenta esta parte, que ella recibe ese oficio. Ella sabía que no íbamos a llegar a las 10. Cuando nosotros llegamos, ya montó un espectáculo, ustedes vieron, llamó a los medios, es decir, que no hemos querido ir, a pesar de que nosotros hicimos también conocer a los medios, que estábamos ahí, que nuestra voluntad sí estaba prevista para conciliar. Pero dijimos, bueno, dejémoslo así y citémosla para mañana. Y lamentablemente, pues, en la siguiente ocasión, ella ya no nos quiso recibir. Ante la notificación que ustedes recibieron por parte de la Fiscalía, por quienes votaron por la Comisión Multipartidista, y nos encontraríamos ante un caso posible de un juicio de orden penal, ustedes, los asambleístas, no han continuado con el proceso de investigación. ¿Temen ser destituidos? ¿Qué respuesta darán ante esta notificación? De ninguna manera, no nos asustan, nos lo hacen obviamente para amedrentarnos. Yo tenía honestamente, y lo debo decir públicamente, tenía una mejor imagen de la doctora Diana Salazar, ¿no? Pero lamentablemente, como dicen en el rol popular, se me cayó del pedestal. No entiendo por qué ceder a caprichos de una sola persona, iniciar una investigación que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque el artículo 128 de la Constitución establece que nosotros no somos ni civil, ni penalmente responsables, ni por nuestros votos, ni por nuestras acciones. Pretenden juzgar una votación. Consecuentemente, no va a haber responsabilidad. Por más que lleve este caso al extremo, no va a haber responsabilidad. Y más bien, lo que se ha ganado ahora mismo la doctora Salazar, es que sea convocada a la Asamblea Nacional con justo derecho, porque está violando la ley. Consecuentemente, esto no nos va a detener. Las investigaciones avanzan. La Comisión Evaluadora tiene trazada ya una hoja de ruta, y esa hoja debe continuar sin ninguna afectación. ¿Para cuándo se tendrían resultados de la Comisión Evaluadora? Entiendo que han abierto un espacio de 10 días para que la señora Guadalupe Iori, por supuesto, y lo digo como abogado, no puede ser de otra manera, presente las pruebas de descargo. El acusador podrá presentar también sus pruebas de cargo. Y luego de 10 días ya empezará la elaboración del informe. La idea es que antes de fin de mes, o a más tardar a fin de mes de mayo, esté listo ya el informe para que lo pueda debatir el Pleno de la Asamblea Nacional y decidir si continúa o no continúa la señora Iori al frente de la Asamblea Nacional. En caso de ser restituida la señora Iori, ¿podría acceder a la presidencia otro miembro de Pachacuti o la balanza se inclina por un correísta o un social cristiano? Bueno, la idea es que vaya otro miembro de Pachacuti, sin embargo, lo que está ahora pendiente, porque tenemos una tarea ahí pendiente, es que se evalúe todo el CAL. Recordemos que nosotros, al menos, y esto lo saben, la mayoría en la Asamblea pusimos como condición para poder apoyar a esta mayoría que todo el CAL sea evaluado. Yo no tengo miedo de ser evaluado, soy miembro del CAL. El que nada debe, nada teme. Así que todavía falta esa tarea pendiente que se valora al resto de miembros del CAL. La base de la defensa de la señora Iori es de que se violentaron los procesos. ¿Qué cree usted? Son procesos internos. Lo tenía que resolver internamente. Si los violentamos, si hicimos alguna cosa, esto se resuelve con votos al interior de la Asamblea Nacional y obviamente haciendo respetar a nadie en la Asamblea vota por algo que es ilegal. Nosotros hemos votado, se han producido leyes, se han producido fiscalizaciones y nadie ha cuestionado eso. O sea, es increíble que de adentro, más bien los de afuera, los que han sido destituidos con los perjuicios políticos, no hayan reclamado y viene y reclama a alguien de adentro. O sea, tratando de traer otro poder del Estado a inmiscuirse en la Asamblea Nacional y con unas aberraciones jurídicas, con unos horrores terribles. Por ejemplo, ¿cómo se le puede imaginar a usted que la señora Guadalupe Iori utilice al abogado de la Asamblea, al abogado de todos los asambleístas, para que la defienda solo a ella? El interés particular sobre el interés colectivo, eso es hasta inconstitucional. Es evidente que hay un conflicto de intereses judiciales. Las bancadas del Partido Social Cristiano y del Correísmo advirtieron que habría consecuencias si las autoridades judiciales pretenden interferir en las competencias de la función legislativa, al referirse a lo que hace la Fiscal General de la Nación. Sostienen los conocedores que la justicia constitucional está por encima de cualquier función y esta acción de la Fiscal General tendría antecedente o relación con la disposición de la justicia constitucional. ¿Qué se va a reconocer? ¿Se reconoce lo uno o lo otro? ¿Por dónde va el tema? Es que justamente es la justicia constitucional la que nos blanquea esa protección a nosotros los asambleístas. La Constitución en el artículo 128 es taxativa, es clara, es expresa. O sea, no hay ni siquiera lugar a dudas, no hay ni siquiera lugar a interpretación. No permite la posibilidad de que seamos enjuiciados ni civil ni penalmente por nuestros votos. Así lo dice claramente, ni por nuestras acciones en el ejercicio de nuestras funciones. O sea, lo que está haciendo la señora Diana Salazar, sabe ella, sabe perfectamente que mañana cuando vayamos a un proceso judicial le exhibiremos la Constitución al juez y el juez tendrá que declarar sin lugar la demanda. Sin embargo, hasta eso habrán movido todo el aparato penal. Y yo diría más bien por amedrentarnos más que porque crean que van a conseguir algo con esto. Es imposible. La justicia constitucional justamente la que nos protege de estas acciones de que la justicia ordinaria se pueda meter en otro poder del Estado como en la Asamblea Nacional. La señora Iori sostiene que este enfrentamiento tiene nombre y apellido. Nombrar autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y otras autoridades que devendrían de aquello. ¿Qué opina? La señora Guadalupe Iori es una caja de resonancia de lo que dice el presidente de la República. No es la misma tesis que ha planteado el presidente de la República para apoyarla a la señora Guadalupe Iori. El señor Guadalupe Iori goza de toda la protección, de todo el respaldo al interior de la Asamblea del presidente de la República. El bloque de, creo, por ejemplo, el día que formamos la Comisión Multipartidista se salió, se salió de la Asamblea Nacional. Un acto que no habíamos visto ya durante muchos años y que lamentablemente se reeditó en estas últimas semanas en la Asamblea Nacional. Son los que la protegen a capa y espada a la señora Guadalupe Iori. Así que no podemos en este momento creer que la señora Guadalupe Iori diga o repita lo mismo que repite el presidente. Mire, vamos a suponer que en el evento mañana vamos a enjuiciar al Consejo de Participación Ciudadana. Primero, nosotros no tenemos el control de tomar sus funciones y decir vamos a nombrar a esta autoridad. Uno. Dos, no tenemos control de nombrar a sus suplentes porque sus suplentes ya están predefinidos. Nosotros no tenemos nada que ver en los alternos. Así ha sucedido, por ejemplo, con la suplendente de Banco. Nosotros la destituimos, pero fue el presidente quien va a nombrar a su alterno, suplendente de compañías y todas las autoridades. El mecanismo de ley no nos permite a la Asamblea meter las manos en otras funciones del Estado porque están claramente definidas sus atribuciones y su forma de conformación en la que no tiene nada que ver la Asamblea Nacional. Así que eso es una vil mentira. ¿Hasta qué punto Pachacuti le hace el juego al correísmo? Ellos están preparando el retorno y entre otras cosas necesitan Contralor, Fiscal General, autoridades de control que no les estorben para poder limpiar las culpas de sus partidarios prófugos y escondidos en México, Argentina y Bélgica. Son muchas las glosas con responsabilidad civil y penal, los juicios por peculado, delincuencia común en contra de los correístas y no por persecución política. Mire, lamentablemente quien ha hecho el juego al correísmo ha sido el presidente de la República, ha sido el gobierno anterior de Lenín Moreno, que es donde más se detectó este desvanecimiento de glosas y no se hizo absolutamente nada. No es que el correísmo salió recién ayer, han tenido tiempo más que suficiente, han pasado ya prácticamente cinco años desde que el correísmo no está en el poder, desde que supuestamente hay una nueva forma de gobernar en el país o nuevos poderes políticos gobernando y no han tocado eso de ahí. No pueden venir ahora con el cuento de que ahora sí van a hacerlo. Eso es una mentira que están tratando de implantar en la ciudadanía. Nosotros no le hacemos el juego al correísmo, nosotros, al menos yo no tengo ningún problema con la Contraloría. Para mí, quien esté frente a la Contraloría, que haga su trabajo, no va a tener ninguna objeción de parte nuestra. Nosotros no estamos interesados en que se borre glosas a nadie, por si acaso. Y, consecuentemente, la fiscal también que haga su trabajo. El problema es que cometen errores del tamaño que comete la fiscal y se arriesga a ser sometida a un juicio político. Pero eso ya no está en mis manos, están en manos de ella que no cometa esos errores. Para el día de hoy, ¿qué contempla el proceso de investigación de la señora Iori? ¿Hay algún paso especial? No, están abiertos. En este momento está abierto el término de prueba. Es decir, tiene estos días para ella presentar todas las pruebas de descargo, que tiene todo el derecho. Quién se le va a dar todo el derecho a su defensa. Va a presentar sus pruebas de descargo en estos días. Me parece que son 10 días que está abierto el término de prueba. Y en esos 10 días, ella tendrá que ir presentando testigos, actas, pruebas documentales, pruebas físicas. A lo mejor toque acceder a grabaciones. En fin, ella tendrá que presentar todas las pruebas de las que se crea asistida para defenderse en este proceso. Le agradecemos mucho, asambleísta Pereira, por haber estado con nosotros. Le deseamos un muy buen día y una buena semana. Muchísimas gracias. Buenos días. Pase bien. Muy amable. Estuvo con nosotros el asambleísta Darwin Pereira, asambleísta de Pachacútic y miembro del CAL.